Bienvenidos todos sean al estadio BBVA Bancomer, la nueva casa de los rayados. ¡Aplausos! El nombre oficial, como ustedes lo ven en pantalla, estadio BBVA Bancomer, ese será el nombre oficial del nuevo estadio de los rayados de Monterrey y también se anuncia la fecha de la inauguración, el día primero de agosto. Tendremos información en vivo y en directo en unos momentos más desde el estadio con Ernesto Herrera, pero por lo pronto les adelantamos lo que hoy se ha dado a conocer, insisto, hace apenas unos minutos. Sergio, Mario, Andrés, ¿cómo están? No se da todavía a conocer quién será el rival en el tradicional partido de inauguración que se va a llevar a cabo el día primero de agosto. La lucha de jornada uno, de jornada dos, que sería local Monterrey, la va a posponer, pero los detalles ahorita los planteamos si quieres más del otro. Así es, pero bueno, por lo pronto ya hay una certidumbre, sabíamos o se sobreentendía que el inicio del siguiente torneo ya va a ser en este estadio, pero todavía no se tenían detalles. Ya poco a poco se van dando a conocer más información y también está por revelarse todo el tema de los abonos para los aficionados. Yo creo que con esta ceremonia sencilla, rápida, de dar a conocer el nombre comercial del inmueble, se da el banderazo hacia la inauguración del estadio. O sea, el club es la primer evento oficial que hace, en este caso, como debe ser afuera del estadio, no lo ibas a hacer adentro hasta que no lo inaugures, lo haces afuera del estadio y con esto haz de cuenta que dieron el primer paso hacia todos los eventos que van a llevar a la inauguración del nuevo estadio Monterrey. Entonces, empiezan por dar el nombre del estadio, mañana hay una conferencia donde van a explicar cómo se van a vender el abono tradicional por torneo para ese inmueble, porque ya están vendidas todos los palcos y las suites correspondientes. Si tenemos a Ernesto Herrera, él está ahí, estuvo en la cobertura en vivo de todo este evento y lo tenemos en la línea, en la señal en este momento en vivo a Ernesto Herrera. Ernesto, buenas noches, cuéntanos, danos un resumen de lo que acaba de suceder ahí en el nuevo estadio Monterrey. ¿Qué tal, Toño, compañeros? Muy buenas noches, pues estamos aquí a las afueras del estadio Nuevo Los Rayados, BBVA Bancomer, como ya se le ha señalado, se le ha nombrado, al estilo Estados Unidos, al estilo de los estadios modernos, que bueno, tienen una marca, tienen un patrocinador, y hoy ya se va a conocer este nombre. Y también algo que se va a conocer que es importante saberlo es cuándo se pretende inaugurarlo. Sería el 1 de agosto, que todavía está el rival por definir, pero es importante saber ya qué fecha se tiene para poder inaugurarlo. Y esto es algo importante porque es algo que la gente, los aficionados del Monterrey, y los que no son aficionados del Monterrey también, los aficionados del fútbol en general, quisieran saber cuándo este estadio abrirá sus puertas ya en general. Lógicamente se sigue buscando un rival que sea de alta categoría, muchos mencionan al Barcelona, que estará precisamente por esas fechas en nuestro país, pero todavía dejan entrever que es complicado que venga a inaugurarlo, simplemente no han dicho el rival, entre muchos, una cartera grande de clubes para poder inaugurarlo. Bueno, a partir de lo que hablan hace un momento de los abonados, aproximadamente un poco más de 28 mil abonados tiene el equipo del Monterrey en este momento. Bueno, mañana se dará una información para los medios de comunicación que el sábado se publicará, y a partir del lunes ya la gente puede entrar a la plataforma, a las varias plataformas del Monterrey, para poder darse cuenta de los métodos, para poder adquirir más abonos, para adquirir otro abono, y para los que no tienen, también adquirirlos. Es que es una plataforma importante, una información importante para que la gente también, si quiere acceder a este estadio, bueno, puede estar visitando la página rayados.com para que esté viendo esa información. Lógicamente, de las informaciones que hoy se nos dan, también añadir que todas las butacas serán numeradas, por lo tanto, todos los boletos tendrán numeración, y se habló de las barras o de los grupos de animación que se colocarán en la parte nororiente de este estadio, en la parte baja, y que bueno, habrá un control especial sobre esto. Ya se siente, así lo dicen ellos mismos, los patrocinadores, los directivos, la gente del Club Fútbol Monterrey, ya se siente el nuevo estadio, hubo gente invitada del Tecnológico de Monterrey a este lugar, y que bueno, en este momento, después de la conferencia de prensa, donde se preguntó, lógicamente y rápidamente, quién sería el invitado, el rival a vencer ese 1 de agosto, aquí en el estadio PBVA Pancomber, bueno, fue de las primeras preguntas que se hicieron, vemos algunas imágenes de lo que son las instalaciones dentro y fuera del estadio de los Rayados del Monterrey, esto sucedió compañeros, esta noche, aquí en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Ernesto, ¿en qué lugar exactamente se llevó a cabo el evento? ¿En qué zona del estadio se llevó a cabo la ceremonia? Bueno, fíjate que estamos aproximadamente muy pegados aquí a la barda del Parque de la Pastora, aproximadamente unos 50 metros, más hacia el centro, entre Pablo Olivas y rumbo a lo que es la carretera Reynosa, o la avenida Juárez de Guadalupe, Nuevo León, y esto, bueno, fue aquí en un alrededor del lugar, donde será el estacionamiento. Aquí estamos colocados en la parte también poniente, la parte poniente del estadio de los Rayados. Perfecto, y el tema obviamente de los abonos se va a dar a conocer, sabemos que mañana habrá algunas reuniones con los medios de comunicación, ¿hoy se tocó algo a detalle de este tema? Sí, sí se tocó esto, de hecho hay cápsulas de información en la página de Rayados de Monterrey, donde ahí la gente puede acceder para darse, se da a conocer de qué forma puede adquirir su abono en caso de no tenerlo, la gente que tiene abono, cómo puede renovarlo, qué beneficios tiene, porque esto se potencia, porque hay muchos beneficios para las diferentes competiciones que tiene el Club de Fútbol Monterrey, claro, en la Liga MX, en la Copa MX, pero también ante una eventual competición como la Conca Champions, que ya Monterrey lo ha hecho, y también la Copa Libertadores, hay beneficios como entrar prácticamente con el abono a todos los partidos de la fase de grupos y grandes beneficios a lo que son la fase de finales de esto, de lo que son las competiciones del Club de Fútbol Monterrey en este nuevo estadio.